Salen a la cancha los once muchachos, braman las tribunas de tanto gritar, aplauden un ídolo, es ángel la bruna, que era insuperable de gran calidad. Todas las barriadas lo admiran lo quieren, gritan sus corazos con alma y con fe, es que lo merece el gran angelito, la figura cumbre del gran River Flair. Gracias por ver el video.